¡Ay, ya! ¿Quién te enamoró y descubre el punto débil de tus labios? ¿Quién te cautivó y borró las huellas de un pasado? ¿Quién te envenenó con palabras necias? ¿Quién te ilusionó y ahora tú me dejas dejando un corazón enamorado, destrozado? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? ¿Quién te pagó la luna y te la puso entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? ¿Quién te enamoró? ¿Quién ha tronchado el sueño eterno que vivimos? ¿Quién te pasó? Hoy me sorprendiendo a Dios Jamás me amaste ¿Cómo te amé yo? ¿Quién te arrebató toda la caricia de tu espalda? ¿Quién te hace el amor cada noche y cada madrugada? Quizás se te olvidó explicarme qué pasó ¿Quién nos robó el amor que un día nos unió? ¿Quién ha tronchado los sueños al vacío y en la nada? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? ¿Quién te pagó la luna y te la puso entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? ¿Quién te ilusionó? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? ¿Quién ha tronchado el sueño eterno que vivimos? ¿Quién te ilusionó? Hoy me sorprendiendo a Dios Jamás me amaste ¿Cómo te amé yo? ¿Cómo te amé yo? ¿Cómo te amé yo? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? Es la pregunta que diariamente ¿A qué en mi mente me hago? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? Y aquí me tienes sufriendo Y recibiendo todos tus encantos ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? Él me quitó tu amor Y ahora tiene ínfulas de sabio ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce letar de tus labios? ¿Quién te enamoró? ¿Quién te enamoró? ¿Quién te enamoró? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Él te quiere para ratos y para mí tu amor es necesario Lo necesito a diario ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Dicen que el abrón, que roba el abrón Son cien años de perdón, pero para mí es un agravio ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Si no te tengo, me enfermo Es que me hacen falta tus besos Eso para mí es un calvario ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Es que no puedo creer que hoy me toca a mí perder Sin conocer a mi adversario Sin conocer a mi adversario Camito Pablo, Júper de Callejón ¿Cómo? ¿Quién te enamoró y descubre el punto débil de tus labios? Quien te cautivó y borró las huellas de un pasado